¡Woo! ¡Hola, buenas! Vamos a comenzar, como les había prometido, con el tema de las recetas navideñas. Vamos a hacer el pan dulce. Y bueno, vamos a utilizar la técnica que ya les enseñé con el video anterior de las donas. Vamos a comenzar con harina, huevo y levadura. Vamos a comenzar haciendo la masa madre. La masa madre, como les había dicho y les había explicado anteriormente, es una masa bien húmeda, bien liviana, que no tiene más días pesados como manteca, azúcar, frutas y demás para que ayude a la fermentación. Va a tener la liga para soportar todos los gases carbónicos de la fermentación. Y va a servir para que se reproduzca más la bacteria de la levadura antes de incorporarla a la masa original o primaria del pan dulce. Entonces, lo que vamos a utilizar para hacer la masa madre o masa esponja va a ser 250 gramos de harina, 3 huevos y 50 gramos de levadura. Ahora, para la masa original, digamos, vamos a utilizar 300 gramos de harina, 100 gramos de azúcar y 100 gramos, perdón, de manteca. Con el anexo de 150 centímetros cúbicos de agua y una pizca de sal para un gran sal de sal. Ahora, en la parte de lo que corresponde a las frutas del pan dulce, vamos a utilizar 200 gramos de frutas secas que yo dividí en tres tipos, en nueces, almendras y castañas, en un 33% de cada una, pero se puede llegar a hacer solamente con nueces, solamente con almendras, castañas, lo que a ustedes me les guste. Yo hice un mix de esta forma, son 200 gramos. 150 gramos de pasas de uva y 250 gramos de frutas en almíbar. Vamos a saborizar con una esencia de pan dulce que se venden en el mercado o si no, se pueden realizar. Yo, en mi caso particular, como por ahí hago algunos pan dulces de más, me gusta prepararlo yo. Si la quiero preparar, la hago con dos partes de esencia de almendra, dos partes de esencia de nuez, una parte de esencia de vainilla, una parte de esencia de limón y media parte de agua de asal. Pero es indistinto, es una casa particular. Viene en el mercado la de pan dulce exclusivamente. Bueno, nosotros aquí vamos a sacar dos pan dulces de 800 gramos, más o menos, y que lo cual vamos a necesitar. un molde, en el caso de que quieran hacer es el molde, y si no, que sería el tipo milanes, más bien por la forma. Después podemos hacer el tipo genoves, que sea chatito. Normalmente el genoves lleva más fruta, tanto seca como húmeda, el milanes lleva un poco menos. Y después está el tipo bienes, que es sin fruta y es más aromatizado. Entonces, en este caso, depende de la forma que usted le quiera hacer, pulsarlo con molde, de papel. Si no tiene molde de papel, una ollita, forra el papel por dentro del mantecado, como si fuera un bizcochuelo, y ponen la masa allá. En este caso yo voy a hacer un tipo milanes, y un tipo genoves, para que se vean las diferencias. Entonces voy a necesitar el molde, y voy a necesitar una lata, en la cual voy a mantecar, para poner el machete. Bueno, no se olviden, que ahora empezamos, con todas las recetas navideñas, con los budines, con los turrones, distintos tipos de budines, masitas de jengibre, las masitas navideñas. Bueno, los espero, suscríbanse al canal, tilden la campanita, para recibir la notificación, y nos vamos a ir poniendo, con toda la onda navideña. Así que bueno, comenzamos con la receta, de la masa esponja, vamos a colocar, los 250 gramos de harina, los 3 huevos, y los 50 gramos de levadura. Y los colocaremos, a mezclar, lento, hasta formar, una masa húmeda, ligosa, propicia, a que se leo, y se levante, y duplique, y triplique el tamaño, para formar, una masa de bacteria, que sirva, para empujar, toda esta masa pesada, que es la del pan dulce. Bueno, y ahora, encendemos una máquina. No olviden, que bueno, más allá de que yo, esté haciendo esto, con una máquina, esto es muy simple, de hacer, en una forma, manual, si ustedes no cuentan, con una máquina de este tipo. Arman la corona, incorporan todo en el medio, empiezan a mezclar, y amasarlo, de la forma tradicional, es una masa chica, está equilibrada, está justo, para que salga perfecta, o sea que no hay ningún problema, ninguna excusa, para no hacer algo. La receta yo siempre la hago justa, con el tema, de la harina, yo prefiero ponerla siempre, un poco menos en la receta, por el tema de que, los huevos, cuando uno habla de unidades, puede haber una gran diferencia, y ser unos huevos más grandes, unos huevos más chicos. Hay la posibilidad, de que lo mejor tengan, que en exagüe algo de harina, si los huevos son grandes. Lo ideal, o sea es mucho más fácil, solucionar una masa blanda, que no una masa dura, entonces yo siempre por eso, lo dejo más bien, con la receta, para unos huevos chicos, si usted tiene un huevo medio, o más grande, lo mejor tengan que en exagüe. Lo ideal, es que la consistencia, sea tal cual usted vio recién. Y no nos olvidemos, del tema, de lo que habíamos hablado anteriormente, de la liga de la masa. La liga de la masa, es lo que habíamos hablado anteriormente, en la receta de las donas, en la cual, la elasticidad, es importante, para, que retenga, los gases carbónicos, y forma una pizza de producto. Bueno, ya estaría lista. Lo vamos a dejar descansar, que complique el volumen, y después, continuaremos, haciendo la masa, original, que es la que luego, le vamos a anexar, la masa esponja, y bueno, después te lo esperas. Una vez que ya le do, miren como quedó, esta masa esponja, una más bien. Vamos a agarrar, y vamos a hacer, la masa, más pesada, o original. Colocamos, los 300 gramos de harina, los 100 gramos de azúcar, los 100 gramos de manteca, 150 centímetros cúbicos de agua, y es opcional, un par de cucharadas de miel. La miel es muy buena, en las masas de levadura, porque aporta el color, y el aroma. Volvemos a hacer la otra masa, también vamos a lograr, una masa, ya homogénea, lista, cuando ya esté preparada, vamos a incorporarle, la masa madre, para que no trabaje, hasta que le agarramos la ligue, y además, no esté la levadura, friccionando, 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 con los azúcares, con las materias grasas, entonces, eso ayuda a que tenga, mucha fuerza. Vamos a lograr, un muy buen pan dulce. Una vez, que logramos, que la masa, casi se despegue del molde, vamos a incorporar, la masa madre. Bueno, ya está la masa, la segunda masa, es la elasticidad que tiene, si logramos que esta masa, sea bien elástica, esta ya estaba lista, para leudar, la unimos, con el simple hecho, que se homogeneice, y que quede una sola masa, sin mezclar, lo menos posible, vamos a lograr, que se friccione, lo menos posible, el elevador, y que no se encapsule, con las materias grasas. Entonces, incorporamos esto, la masa madre, a la masa original, y la mezclamos, hasta, que se homogeneice, y logramos, que, quede elástica, y transparente, como les voy a mostrar ahora. Por último, agregamos, la esencia de pan dulce, y, la sal. La sal, siempre la agregamos al último, porque la sal, es muy enemiga de la levadura. Entonces, mientras menos fricción tenga, mejor. La textura final, de la masa, no debe ser muy firme, ya que, va a llevar, los productos, secos, que le van a dar, también un poco, de consistencia. La masa ya está lista. La forma para darse cuenta, si ya está, lo notas en la liga. Esto, es la textura que tiene que tener. En este momento, es cuando enalizamos, todas las frutas. Las frutas húmedas, las pasas, y las frutas, secas. Aquí, hay que mezclarlo solamente, lo mínimo, indispensable, para que se mezclen. Ya que, después la masa, empieza a romper, todas las nueces, las almendras, y las frutas. Ya la masa está lista. Vamos a hacer, la masa, la masa, donde van a ir, los panes, que levanten el molde. La masa, donde van a ir, en la masa, donde van a ir, para que pasas, lo mínimo, donde van a ir, y las frutas, Esa apertura de la masa, que cubre la fruta bien finito, es la señal de que está bien hecho. Esto hay que dejar, esperar a que se leude, hasta llegar más o menos al borde. Ahí tenemos el tipo Milanes, está bien, hay que dejar lo que leude, más o menos, hasta llegar. Bueno, una vez que ya fermentaron y llegaron a este punto, en este caso fueron aproximadamente una hora, todo va a depender de la humedad y de calor al ambiente que haya. Vamos a proceder a hornearlo a 170 grados con un tiempo, depende del tamaño, entre media hora y 40 minutos. Quitaremos con huevo la corteza. Y le haremos un corte en cruz de perfil. Luego, de media hora y 40 minutos, nos fijamos con un cuchillo. Y está listo cuando sale libre de más. Un poquito de fondant. Con algunas frutas adicionales que tenía. Un minuto de goma. Ya lo hemos terminado. Nosotros los argentinos nos caracterizamos por comer el pan dulce siempre fresco, con la miga húmeda. En Italia no, en Italia lo preparan con tres meses de anticipación, porque les gusta un poco más la miga boreal. Espero que les haya gustado y no dejen de suscribirse para seguir con las recetas navideñas. Los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!